¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchachos, estaba yo solita ahí en mi sofá pensando... Y se me ocurrió la fabulosa idea de retomar la transmisión del día de mi cumpleaños con la parte más graciosa para mí. Y para aquellos que no me dijeron feliz cumpleaños, me lo digan. Grita bravo. Así que, sin más preámbulo, los dejo con el video y con un super abrazo. ¡Chau chau! ¡Los quiero! Música por favor. ¡Verga! ¡Me asusté! A ver, a ver, ¿qué pasó? Mataron al Brian. ¿Cómo es posible que mataron al Brian? ¿Quién lo encontró? Así que toma mi mano y no la suelte. Míreme la cara. Dime que me quiere, que no sea mentira. Eso sí que duele porque me enamoré de ti. Y los otros dos se creyeron lo de Anita, me iban nomás. Si Anita me iba a votar. No, no, yo no iba a votar. O sea, que... Bueno. Chicos, no me maten, por favor, que voy por un paquete. Ya vuelvo, ya vuelvo. No me maten. Ok, Anita, ok. Bueno. Que la maten. Anita me van a matar en menos de 5 segundos. Cuenten el tiempo. Todo silencio, todo silencio. Es mi oportunidad de matar a todos. Ok, no. Que gordos me caes, hijo de tu putisísima madre. Y si supieres que te veo, que asco me da bien. Que huele, cabrón. Ya llegué, ya llegué. Ya llegué. Qué pena. ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Hijos de padre, me mataron! Les dije que no me mataran. Les dije que no me mataran. La decepción. La traición, amigo. Acabé de llegar. F, no mames. Es que llegó un paquete. H, no mames. No sé, yo me voy a jugar por el instinto. Voy a pensar que es May. Háganle. Ya, ahora depende de ustedes dos ahí que hagan. Mi madre, va a ganar me. Va a ganar me. Falta para el mamacote. ¡Ah, no ganó! Joder. Ah, era, era. Lo era este idea y menos mal. Perfecto. Nice. La venganza. ¡Ah, fue pu... ¡Ah! 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 ¡Ah, es lluega! ¡Ah, es lluega! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Wey! 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 ¿Fue? ¡Sans! 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 ¡Fue Sans! O sea, no sé. Te agarré un pelondito. No, 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 o sea. No sé si fue Sans o fue Faudit. ¡Faudit! ¡No, no, 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 no! Mira, yo te voy a explicar. Te voy a decir que no fui yo y te voy a decir dos motivos. En primera, estaba tratando de irme para los ambos lados. Pero ambos portadores no se podían, así que no pude irme a ayudar. Y bajé y ahí es donde te encontré. Así que te seguí para que no me mataran. ¡Miren! ¡Yo te estaba siguiendo a ti! ¡Pero, pera! ¡Yo te estaba siguiendo a ti! ¡Anita! 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 ¡Me estaba siguiendo a muntar! ¡Anita! ¡Pusiste dos impostores, ¿cierto? ¡Sí! ¡No! ¡Ya vale madre! ¡O sea! ¡Así que! ¡Miren! ¡Chequeen! ¡El que hay que votar aquí a tu voz viendo cuando se fue la luz! ¡Sans! ¡O sea, fue Sans! ¡Fue Sans! ¡Fue Sans! ¡Al que tuvo que ver que está medio quieto! ¡Anda que se fue la luz es uno de los impostores! No, yo voto por Sans porque él estuvo siguiéndome, pero si no fuera por Fauri, me hubiera matado. Pero no sé, él estaba cerca, él estaba cerca cuando estábamos ahí. ¡Ah, te muevas! Pruebas estaba cerca del cuerpo, estábamos dando vueltas y estaba Fauri. ¡Ah, el impostor, hermano, alguien que pegó a alguien más deportado, obviamente! Yo también creo. Voy a confiar en Alanita. Alanita. Déjate de puterías, huasteco. ¡Hijo de puta! ¡Alanita, oye, coño, está usando tu problema, padre! ¡A ella no le gusta que le digan así! Bueno, ella me dice Fran, ¿qué pero? ¿Cierto, Fran? No sé, Fran. Así es. A ver, Sans, ¿te debes decir algo? Espera, espera. Sans. ¿Qué? ¡No, tú no, Fran! ¡Juepucha! Te llamé en francés en accidente. No, Sans. Está haciendo la llamada y está desmuteado, pero no... Le faltas a bien votar. Sans. Dime que... Me salí de chat. Me... Me puso... Me puso... Me salí de chat. Me salí de chat. Puso, me salí de chat, esperen, puso. ¡Qué raro! Él no me mató. Me resuelve con el agua. ¡Ay, Sans! ¿Acaso no lo viste venir? Que la uno. ¡Ahora, amiga! ¡Sans! Venga, silencio, silencio. ¡Sans! Hay que tener mucho cuidado, pero... Gracias, gracias por esos deseos de feliz cumpleaños, chicos. ¿What the fuck? ¿Usar? ¡Qué bella! Ni siquiera soy la impostora. ¡Oh, sí! ¡Fue madre, fue madre, fue madre, fue madre! ¡Oh! ¡Mataron a Fran! ¡Mataron a Fran! ¡No, Fran! ¡Wey! ¡No! ¡Le dio su puestazo a Fran! Ok, ok. ¿Quién lo encontró? ¡Bryan! Yo, yo, yo. Ok. Le encontré por el pasillo para ir a donde estaba esta cosa... ...desactivado, o sea, para activar esta cosa. A ver, ¿puedo decir algo? Dime. Tengo que corroborar que Faichi no... ¡Qué feo! ¡Para chisita! ¡Pero qué ha pasado! No me maten el primero, por favor. ¡Ay, ya me toqué impostor, Dios! ¡A dar! ¡Ahora sí viene el otro chido! ¡Oh, oh! ¡Nos tocó, chicos! ¡Verdad, yo ya no lo maté! ¡No, no se, no! 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 ¡No se, no! ¡No se, no se, no! Vale, ¿qué pasó? ¿Quién, a quién le cuento? Rechazó su naturaleza. ¡Sí, yo! Rechazó su naturaleza. Ok, ¿Sabia? ¡Yo vi a Fer, a Fer! ¡Al lado del carajo! ¡Llévame de tranquilidad! ¿Quién, quién? ¿Fer? Presiento quién puede ser. Presiento quién puede ser. ¡Que fue Fer, caramba! O Sabián o Anita. O Sabián o Anita. ¡No se, carajo! Espera, ¿por qué a mí? Lo presiento. ¿Por qué a mí? Presiento, presiento, presiento. No, dime por qué a mí. ¿Pero por qué? ¿Por por qué? No falla yo. Yo no era, pero yo sospechaba del azul. Fue el azul de todos. Ah, ok. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ferpucha! ¡Iba a matar a Fabri! ¡Fabri! ¡Me sacó del cielo! ¡Iba a matar a Fabri! ¡Iba a matar a Fabri! ¡Fabri, te salvaste! ¡Fabri, te salvaste! Bueno, no, no, bueno, no fue malo que el servicio me sacara. ¡Nos sacó a todos! ¡Nos sacó a todos! Sí, nos sacó a todos.